Desde la Oficina Territorial de la Zona Norte se sigue coordinando la realización de una nueva jornada descentralizada de pasaportes, la cual tendrá lugar este sábado 6 de abril en las instalaciones del CAD en Cartago. Una oportunidad que ofrece el gobierno departamental para que los ciudadanos de Cartago y el Norte del Valle realicen este trámite de una manera más fácil y cómoda. Precisamente es una solicitud que constantemente la comunidad nos hace porque esa jornada descentralización de pasaportes ha sido y seguirá siendo una actividad muy importante, llevar a cada municipio, a cada rincón de los municipios del Valle del Cauca esta actividad. El próximo 6 de abril, sábado 6 de abril, de 8 a 4 de la tarde acá en las instalaciones del CAD será la jornada descentralizada de pasaportes. 400 personas que agenden su cita dos días antes de la jornada, 4 y 5 de abril, podrán realizar el trámite del pasaporte el sábado 6. La información dos días antes, el 4 y el 5, se abrirá el link para todas las personas que se inscriban para solicitar su cita y ahí les sale la hora que realmente se les va a atender. Es decir, personas que no tengan cita William no serán atendidas, solo hay 400 cupos para que logremos esta posibilidad, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, acá estamos para servirle a todo el equipo de trabajo. En agenda para la realización de las jornadas de pasaportes este año, figuran varios municipios del norte del Valle. En la Unión va a ser el 11 de mayo, en el Dovio el 27 de junio, en Bolívar el 6 de julio, en Sevilla el 27 de julio, en Cairo el 10 de agosto. Entonces mire que estamos llegando a todos los rincones, Caicedonia también va a estar para el próximo 26 de abril. Entonces mire que estamos llegando a todos los municipios de este hermoso norte del Valle del Cauca. Las jornadas descentralizadas del trámite de pasaportes se vienen realizando en el departamento desde hace más de ocho años, generando un gran impacto en la comunidad. Este proyecto lo inició la doctora Dilian Francisca cuando por primera vez fue gobernadora, hubo continuidad con la ex gobernadora, la doctora Clara Luz, y ahora nuevamente lo retoma la doctora Dilian Francisca Toro porque el Valle tiene norte.